Si le quitan los sueños al hombre Solo la carne le queda Si le quitan los sueños al hombre Solo la sombra le queda Si nos quitan nuestros sueños Solo la carne nos queda Si nos quitan nuestros sueños Solo la sombra nos queda Escucha Soñar, dar, tener paz Conocer el mundo sin las guerras Que sea natural Crecer, hacer, amar Y cuidar la tierra Sentir el vuelo Imaginar Quizás somos las estrellas Elijo mi tiempo Ser jardín o curativa piedra Si le quitan los sueños al hombre Solo la carne nos queda Si nos quitan nuestros sueños Solo la sombra nos queda Perder, temor, navegar Perder, temor, navegar Insisto en volverme alivio No desperdiciar mi existencia Los falsos Los falsos quieren moldear Nuestra voluntad Provocan demencia Vivir con luz Si nos quitan nuestros sueños Si nos quitan nuestros sueños Si nos quitan nuestros sueños Solo la sombra nos queda Aquí el canto y el poema Ha venido a ser lluvia y plegaria Insomnio y fiebre Pájaro y tierra Mar y lluvia Sed y hambre Aquí el poema y el canto Ha venido a ser flor y espina La gracia que ha derrumpido el papel El suciero y la verdad Ha venido a ser volcán en la garganta Calidad en el útero Faro transparente que ahuyenta la penumbra Aquí el canto y el poema Ha venido a ser una mano muda Una sospecha dislocada Que golpea en el pulso Ha venido a ser ese cimiento Ese pulso que se reconoce En el padecimiento y el egocijo Un arrebato herido que busca fuga Un río Un certícalo púrpura Un dios minúsculo que usa En nuestras manos y nuestras bocas La poesía y el canto Ha venido a ser yuca y plegaria Sol y siebre Pájaro y tierra Mar y lluvia Sed y hambre Que no nos quiten nuestro sueño 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 Muchas gracias Buenas noches Muchas gracias Soñar, dar, tener paz Gracias Muchas gracias Muchas gracias Y calle Olivera Así estoy en las redes sociales Poco a poco estoy avanzando Y también ya se viene Bueno, ya van a saber un poco más de mí